Muy buenos días y bienvenidos una vez más a Despertar con Dios. Hoy viernes 8 de octubre celebramos a Sanadeudato I, Papa. Y por si no lo conocías, a continuación te traemos una pequeña reseña sobre quién fue y cómo transcurrió su vida hasta llegar a ser santo. Sanadeudato fue hijo de un subdiácono llamado Esteban. Desde joven, ingresó para su formación al monasterio benedictino de Roma, dedicado a San Erasmo. Fue elegido como Papa el 19 de octubre de 615, después de haber sido sacerdote por 40 años. Y su pontificado duró únicamente tres años. Nació en Roma en un tiempo en que Italia estaba a merced de los Lombardos y del Imperio Bizantino. Sanadeudato fue el Papa número 68 de la iglesia, que según la tradición, utilizó por primera vez el sello papal en los documentos pontificios. Asimismo, se dice que curaba distintos tipos de enfermedades, apoyando únicamente sus labios en las heridas de los enfermos. En el siglo VII, Roma estaba siendo asolada por el desorden, guerras y una mortal epidemia de peste. Por si fuera poco, en agosto del año 618, la ciudad entera fue víctima de un terremoto. El Iber Pontificalis, recordando dos hechos de su pontificado, afirma que Adeodato amó mucho a su clero, al que defendió respecto del clero monástico o regular privilegiado. Desde cuando Gregorio Magno les había confiado a los montes importantes cargos en el apostolado misionero y en la misma organización eclesial. El segundo hecho se refiere a la facultad de celebrar una segunda misa en el mismo día, llamando la abinación. De él se conoce el sello de plomo, con el que solía marcar los documentos oficiales. El buen pastor entre las ovejas y los símbolos cristológicos de Alfa y Omega, fue el primero que lo usó, su forma redonda, grande, como una moneda, y el latín se llama bulla, de la que deriva bula. Dejó un regalo de plata a cada clérigo presente en sus funerales. El martirologio romano menciona el hecho de que una vez curó a un leproso al besarle las heridas. Ante las tragedias, Adeodato mantuvo la serenidad y se preocupó por ayudar y consolar a los damnificados, a los enfermos y a los leprosos. Se le atribuye la capacidad milagrosa de haber curado de la peste a muchas personas. Murió en noviembre del 618. Amado y llorado por los romanos, que pudieron apreciar el buen corazón durante las grandes calamidades que atormentaron a Roma, durante los tres años de su pontificado. El terremoto, que dio el golpe de gracia a los marmoreos, edificio del foro, ya devastados por las continuas invasiones de los bárbaros y una terrible epidemia llamada elefancía. Este es patrono de quienes han sufrido accidentes cerebrovasculares, quienes padecen de apoplejia también. Aquí te dejo una oración de este santo. Padre bueno y misericordioso, te pedimos por intercesión de tu representante de la tierra, Adeodato I, a quien llamaste a servirte como pastor de tu iglesia, que al igual que él, sepamos hacer tu voluntad por el tiempo que desees tenernos en esta tierra, con firmeza, alegría, esperanza y misericordia. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta es mi aportación de este gran santo. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja y los domingos el Evangelio de nuestro Señor. Así que ayúdanos compartiendo este video con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias. Gracias.